Amigos, esto que van a ver es arte. ¡Ah, pero Pancho se largó a querer hacer la épica! ¡Ah, aquí era el show! ¡Aloj! ¡Corre, Pancho! ¡En tu momento, animal! ¡Vamos! ¡Sublime! ¡No te pongas a recargar, idiota! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa de guardear? ¿Quién sabe si me cae un gankado nivel 2? No sería ninguna novedad que me llegue el marido. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ay! ¡Eso fue violencia infantil, cabrón! ¡Que tú atué la mano a la niña! Es otra vez la niña. A ver si voy. ¡Ah, se estuvo nido sola! ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! ¡Perdí mi flash al pedo, cabrón! ¡Qué idiota! ¡No mames, güey! O sea, le dije que yo iba. O sea, si... ¡Voy para allá! ¡Más te vale que no me dejen con las manos vacías! ¡Al diablo mismo me llevo tolominio! ¡Ah, por favor! ¡Sí! Ahora era algo. Espérate, déjame ayudarte porque parece que te está costando. No quiero decir mucho, pero me voy a tener que ir a limpiar la oleada, ¿eh? En un rato, sí. Bueno, terminate. Lo que voy a ir a limpiar la oleada. Ah, puta madre. Lo maté sin ni siquiera el manoplazo. ¡Qué balanceado! ¿Qué ibas a matar a los... Bueno, pues una cosa lleva a la otra, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! Lo chupa, 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 lo chupa. ¡Ostras! Lo silenciaste en el mejor mundo. Jefe, chaval. A lo mejor tú lo que tenías que haber hecho desde el principio era jugar jungla. Y dejar de trolear. ¡Op! ¡Se muere, se muere! ¡Se muere, se muere! ¡Se muere, se muere! Es que como las dos se parecen... ¡Uf! ¡Qué buena zona que le estoy dándote al cagüete! ¡Mi madre! No va a ser... No ve qué tal le van a revolquear de lo bien hecho que tal. Oye, mundo. Tú no sabías quién es el invicto. ¡Oye, mundo! ¡Agua nos sapó! ¡Ay, constitución de la que te libraste! ¡Ah, que tú quieres más de lo mismo! ¡Volvió con su progenitor! ¡Ay, papá! ¡Agárrame! ¡Agárrame! Primero el pelado de mierda que me tienen los huevos de lleno. Bueno, ustedes tienen la doble más fácil del mundo. Una doble más fácil imposible. Espérate, que matan a todos ahí. Ahí matan a todos. Los veo. No quiero. ¿Tienes la R en poco? Puta madre. Voy a sacarlo y lo voy a poner acá. Lo voy a sacar y lo pongo acá. ¡Pero vete tú! ¡Escóndete, puto! ¡Van a venir! Yo digo que te tiras ya. ¡Muy buena! ¡Siempre confía en ti! Bueno, este tipo se va a alargar, ¿eh? Y tú lo sabes. Oye, bro, creo que te excediste con un solo enemigo. Porque van a matar a Zona. La iban a matar igual, carnal. Oye, ¿y si tira acelerando? ¿Qué, bro? ¿Y si me tira acelerando? No mames. Ahora, ayúdame, güey. Esta pendeja, güey. No mames, güey. Te está pendejeando una niña, cabrón. Te está pendejeando una niña. ¡No mames! Güey, ¿en serio no puedes comer una niña, güey? Solo dale un buen manazo, güey. Se le quita la idiota. Vamos a matar a Zona. ¿Cómo le hacemos, carnal? Epa, ¿tenemos que perder a Jinx? ¿Qué? ¿Qué? Uf, papá. Me costó la vida matar ese alcahuete. No, no puedo decir que te rogué. Menos mal. Bueno, ya está. ¡Ay, qué balanceado que está este campeón! ¡Diache! Madre mía. Bueno, ya ganamos. ¡Oh, pelcho! ¡Al fin! Tu tonal completado. ¿Sabes cómo hacer para conseguir skin? Comprando RP. No, güey. Tengo una mejor manera. ¿Sabes cuál? ¿Cuál es? Si me das unas mamadas. Bueno, amigos. El día de hoy vamos a rankear. He durado 34 trillones de año en este. Voy a promo a Platino. Dos ganadas, dos troleadas. Ahí está. Miren, cuando yo perdí estas dos ya yo tiré la toalla. Y luego vine aquí y me la ricociaron. ¿Qué le dio? No es de su parte. ¿Qué le dio? 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 Bueno. Un encuentro amistoso. ¡Venga acá, puto! ¡Déjame, déjate desnudo! ¡Uy! Casi lo mando al entierro, ¿eh? Estuvo nada de morirse. Me recontra lleva, no lo maté. ¡Ay! ¿Con qué va con Ignacio? ¡No! ¡No! ¡Para que bregué! ¿Con qué va con Ignacio? ¡La artimaña viva! ¡Yo también tengo esos trugos! ¡Amigo mío! ¡Al diablo! Bueno, como vemos, no hay ninguna novedad, que me regalen ya dos, es un robot. ¡Ah! 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 ¡Me lleva el Chample! ¡Tenía que venir el marido! ¡Ah! ¡Cómo vemos, no hay ninguna novedad, que venga el novio! ¡Uy! ¡Fresquito, papá! ¡Bien caliente! ¡Ay, que paga la insolencia! ¡Uy! ¡Casi! Vale, ¿creen que pueda con Jax? Tengo un Ignite. Tengo mi... Este. El capaz tenga Flash. No, estoy muy cerca de mi torre. No creo que pueda hacer nada. Mejor me centro a limpiarlo ya y listo. ¡Ay! ¡Ay, mi bestias! ¡Ay, Bersebú! ¡Pero yo por qué te perdono la vida! ¡No puede ser, verdad! Sabía que tenía que tirar Flash. ¡Oh! Y el plotón de que se diera cuenta de que se había muerto. ¡Uy! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Triple! ¡Tripleta! ¡No quieren jugar! ¡Son Robocop! ¡Son Marcianat, son Robocop! ¡Son Robocop! ¡A reverenci con los Robocop! ¡No! ¡Falso! ¡Wey! ¡Qué asco! ¡Vale, está bueno! ¡Todos los ADC la están jugando! ¡Ay! ¡El otro no! ¡Ay! ¡Mamá mía! ¡No me lo puedo creer, bro! No estuvo mal ¡Gamer está aquí! ¡Oh! ¡Poker! ¡Tres años cursando ese botón, wey! ¡No, men! Esto pinta que la vamos a perder ¡Eh! ¡Me encontré un dulce! ¡Me lleva! ¡Oh, diablo! ¡Ay! ¡Oh, let's go! ¡Let's go! ¡Se fue muerto! ¡Lo enterraron! ¡Se fue! ¡Se fue un ataúd! ¡Se fue una tumba bien pisada! ¡Se fue desfigurado! ¡Ah! ¡Me ataron al Jax! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Me he porto un bl Evet! ¡Me he port inflado el dragón! ¡Te largo! ¡Te? Yo no quiero dragón, yo no quiero dragón Largo Ganamos la promo Tutorial completado Yeah